Música 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 Hola ¿Pukin? ¿Qué? Ahora, Samus, díselo, díselo ¡Joder puta! ¿Yo qué he hecho? ¿Estás grabando contra mí? No, si estábamos grabando la cachuata Dile la verdad, Charly He escuchado hablar con Zen De que? De que ibas a ponerle una bomba en un futuro a Samus No seas rata De hecho, he visto a Charly colgar unos carteles En la casa de Oscar ¿Pero has sido tú, rata inmunda? En la casa del Oscar ¿Pero has sido tú? ¿Cómo se hace un cartel listo? Yo no sé hacerlo ¿Sabes cuál es el Michael mejor que yo casi? Yo es la primera vez que juego Mentira cochila que has hecho tú los carteles Te lo juro Que ha sido él Es que sé lo que pasa, que yo a Gaby Como no le veo la cara No sé cuándo miento Yo pienso a quién te ha dado una cama ¿Para qué duermas? Si se va a hacer cama, se va a hacer carteles ¿Quién será el traidor que está infiltrado en Pokélan? Antes de descubrirlo, un mensaje de nuestro sponsor Quiero hablaros de un juego que ya recomendé hace un montón de tiempo Se llama Raid Shadow Legend Es un juego RPG para móviles que es totalmente gratis Y que destaca sobre todo por los graficazos que tiene De verdad, ya hablé de él hace un tiempo y es que sigue siendo una burrada O sea que básicamente es un juego de combates con campeones Tiene un modo historia, con 10 jefes finales, es una pasada Y además tiene un modo PvP Básicamente para pegarte de palos con tus amigos A mí lo que más me gusta y lo que más me llama la atención Son los gráficos que tiene De verdad, es que me parece una pasada Bueno, ahora vais a ver la parte inicial del gameplay Vale, pinchamos en el ataque de la calavera Desintegrar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué violencia! Romero la moral Vale, no me hace nada La lluvia de flechas de nivel 1 Y tiro doble Vamos a hacer lluvia de flechas Reduce la velocidad Esta no es tan fuerte Pero el mago este está loco, eh Vamos con el rayo oscuro, a ver qué hace ¡Madre, cómo destruye! Vale, vamos a cargarnos a este fuerte ¡Hola, 1200 de año, por Dios! O sea, puedes subirle de nivel a los objetos que te equipas Las monedas de plata son precisamente para mejorar los equipamientos Pero acordaros de que más, si lo descargáis en la descripción Tenéis un bonus de bienvenida de 100.000 monedas de plata extra O sea, que podéis chetaros a muerte el equipamiento que tengáis Y encima te dan un campeón totalmente gratis Uno bastante chetado ¡Que mira qué bicho más giver! No te regalan nada más empezar Y para reclamar los premios únicamente tienes que descargártelo desde el link de la descripción Y además tienes que darle al cofrecito que hay arriba a la derecha Y además una cosa que yo no sabía y ahora lo han metido Es que puedes jugar desde el PC Y además es que está vinculado con el de la cuenta del móvil Es decir, tú puedes estar jugando desde el ordenador y luego dices Uy, me tengo que ir Juegas desde el móvil con tu misma partida que estabas jugando desde el ordenador Así que de verdad yo recomiendo darles una oportunidad Así que simplemente pinchad en el enlace que tenéis en la descripción del vídeo Muchas gracias a Raid por patrocinar este vídeo Y de verdad darles una oportunidad Porque para ser de móviles y gratis es una pasada de juego Gaby, por favor, la confianza es la principal base de nuestra... De nuestra... ya sabes Yo no estoy... ¿He oído Alianza? ¡No! ¿Has oído Ali? AliExpress Que queremos comprarnos una cosa AliExpress Si que os voy a dar AliExpress Estamos en la puta Amigos, tengo un notepad ¡Hola! El rato anda como pega ¿Dónde estáis que os voy a partir la cara? Estoy peleando ayer, un monstruo lo ha matado Pero que ha montado aquí el Papi Gaby Ha montado yo una casa que parece un duples elevado Tiene todo tipo de cosas Desde puertas hasta vallas MT's Y no se va a hacer un cartel Esto no cuela, eh No se lo que nadie Si sigues dudando de mi confianza Vas a tenerle un enemigo más Y no te conviene ¡Ja, ja, ja! Pero que ya no he sido entonces Yo tampoco Yo se lo he propuesto tu nombre Porque tú sabes Hola Oscar No sabes quién soy Pero a partir de hoy Voy a ser tu mayor pesadilla Rata Eso es muy zen, eh Eso es muy... Yo... Sobre todo es que él lo diga Pero eso me parece muy zen pokefano Digo, perdón Zen pokeculo ¡Ja, ja, ja! Yo voy a dormir Al Hostel Gabilan ¿En qué punto del juego Se puede empezar a destruir casas? Aún no Dios más sea, amigo ¡Pero bueno! ¡Ja, ja, ja! Gaby, cómo era eso de... De que todavía no era el momento De dormir juntos Ha sido ellos Ya me había acostado antes Charmy Dime Con Gaby estaba yo antes, eh ¡Dormete, coño! ¡Va a dormir! ¡Dame la cama! ¡Ja, ja, ja! Amigo, esa cama es mía, maricón ¡Dame la cama! ¡Dame la cama! ¡Dame la cama! Amigo, esa cama es mía Me la ha ganado con esfuerzo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, puto! Vale, vamos a ver Lo primero de todo Voy a empezar A construir mi casa Bueno, pero hay alguien Que ha puesto un cartel ¿Que yo decido? No, no Te estoy diciendo Chamos Estoy diciendo alguien Es que el que se da por aludido ¡Cuidado, eh! ¡Claro, claro! Es que ahí ha... Yo entro en esta llamada y se me ha acusado No, 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 no Se ha propuesto Se ha realizado el acto de la acusación Se ha propuesto La opción Realmente he hecho una reflexión En base a lo que yo he escuchado Eh, a mí Gaby me parece una persona de... Confianza Amigo... Amigo este Mera confianza Digo, mera coincidencia Mera confianza Mera coincidencia Hostia, subconsciente Como traiciona Aquí tengo una llanura Bastante interesante Aunque me gustaría tener la casa en alto La verdad Y me la vas a copiar, tío Efectivamente Me la vas a copiar Me encargaré exclusivamente De que la gente se entere De que en este mundo hay secreto Son rápidas Será posible capturarlo Nivel 18 Una polla Estarías justo al nivel... Casi limite Pusimos el de nivel limite De farmeo El nivel 20 Ese es el nivel limite Sí Me estoy pegando con un... ¡Un shiny! ¡No me lo puedo creer! No... Mira a ver que no tengo algo encima Que ponga rare o algo así Jefe poco común Ah, es un jefe No es un shiny No me jodas Vale, pues nada Vamos a hacerlo aquí Voy a hacer toda la copiada A todo el vecino de Gaby Vale, venga, pues proseguimos Con nuestra construcción de la... Bueno, construcción de la casa Me dan un pez Pero ya me entendéis Ahora dios Tenemos que, lo que es Allenar un poco el terreno Ahora vente conmigo A la mina Hay Pokémon de tipo perroca Sí, que buena Vale, pues escucha Si quieres nos vamos ya... A picar cositas ¿Qué te parece? Vale Vale, yo creo que tengo ya Más o menos la casa estructurada Me faltan las paredes y todo eso Porque quiero hacerlas de cristal Para que se vea Toda la parte de fuera y tal Me falta luego la parte de arriba Y ahora pues nos vamos a explorar Minas A ver si hay algún Pokémon guapo Vale, venga ¿Estamos? Are you ready? Ya estoy ya Aquí Ahí está mina Vale, vale, buenísima Hola Vale, aquí hay hierro, eh No funciona, tío La... Hostia, ¿y este chaval? ¿Eh? ¿Qué? Este tío, mirad Hay un tío aquí ¿Dónde? Espera que estoy viendo aquí Pilla ese hierro tú si quieres Hola Es el que te he dicho yo Que era emo Miembro sectario Alabad todos a vuestros, señor y salvador Hay un avión sobrevolando Y dando vueltas por Madrid Porque se le ha roto una rueda Del de aterrizaje Y tiene que quemar combustible Para poder hacer un aterrizaje de emergencia En Madrid Hay un puto avión dando vueltas por Madrid Pero un avión de pasajeros ¿Qué cojones? Hermano, se te va la olla, eh ¿Dónde está el avión de cerca? Me matan, me matan Me matan, me matan ¿Ha matado un zombi? Si Me han empezado a atacar entre un zombi y un esqueleto Y estaba en plan de mierda Que me revienta Que me revientan Que me están atacando aquí Ciento y la madre ¿Dónde está? Vale, estoy, estoy, estoy Donde andes la mina ¡Hola, hola! Que hay otro esqueleto, cuidado ¿Dónde está? ¿Dónde está el esqueleto? Eh, delante Ahí lo has visto Ahí lo has visto Cuidado Vete, vete, vete Me matan, me matan No tengo vida, no tengo vida No tengo vida Uy, uy, uy Malísima Vale, aquí, aquí La rata, la rata Vete Vete, 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 vete Vete, vete, vete ¡Está quemando! Ven, ven Está muerto, está muerto ¿Está muerto? Está quemado Sí, porque no le puede dar la lucha y soy Uff, qué buenísima Bro, buenísima esa La que hemos hecho, eh Hostia, en cuenta ¡Hola, aquí hay otro! ¡Pero hermano! Ahora, ahora, ahí Te lo doy solecito Ya está Buenísima, ya está Escuchame, yo no sé en qué dificultad estaba ¡Un giadu! Puto giadu ¿Esto qué es? Acabo de encontrar ¿Cristal? ¿Un puto cristal? ¿Eso no se hacía con arena? Vale, estoy pillando aquí todo el hierro del mundo ¡No! ¡Diamante! No, 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 es cristal, es cristal No te rayes Pensaba que era diamante también, tío Pero es cristal Joder, tío Malísima Yo también me he asustado, eh Pues te la había robado, eh Pues te la había robado, tío No, no, escucha Sí, yo también me callo con un puerco Al principio Aquí somos aliados, pero cuidado Vale, lo suyo es también a excavarla Pero a muerte, mira Aquí hay otro cacho de hierro O de lo que sea esto ¡Hostias! ¡Cuidado! Uy, 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 uy ¡Qué cerdo! ¡Hijo de puta! ¡Qué puerco! Que me mata Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata Me mato ¡Mori! Yo me voy yendo, vale Porque este tiene pinta Y yo me va a matar a mí también Sí, bueno, escucha Pero te mata Pero no te quita los objetos, eh Empezar a cocinar todo ¡Uh! Todo lo que hemos pillado Vale, escúchame Tengo pico de hierro Tengo espada de hierro Si nos organizamos bien No pasamos a pu... Escúchame, un entrenador Un policía, nivel 7 A ver ¡Hala! Capitán Benny Con un Gran Bull al nivel 8, LOL Vale, contra mi Charmander Pues primer combate de entrenador que hago Van Somdi está por metido, eh ¿Sí? No jodas, que estoy combatiendo ¡Hala, hala, que bicho! ¡Hala, como pega tú! Buenísima Cae el Gran Bull, buenísimo Debilitado 300 y pico Tiene un Growlithe ¡Vamos, me lo he cargado! Buenísima He ganado 320 Pokedólares O sea, para la tienda que hemos visto antes Cuidado que viene Uy, cuidado ¿Qué ha pasado? ¡Mari, me está evolucionando! Está evolucionando, cabrón Pero, pero, pero no me quiles Me está quileando, me está quileando Vale, bien, bien Maravilloso Fluffy, bien Ha evolucionado, pero... ¿Que me mata? ¿Que me mata? ¿Que me mata? ¿Vienen dos? ¡Ay, un Creeper! No me jodas ¡Ay, un Creeper policía! ¡Pero que cojones! Se los ha cargado Vale, vámonos Vale, a dormir ¡Epa! ¿Y esto? ¿Loco? ¿Y esto? ¡Hola! ¿Aquí, aquí ha construido alguien? ¿Aquí que hay? No sé yo, ¿verdad? ¿Y ya? ¡Hola, que mina! Hay una mesa de crafteo Esto es de alguien Mira lo que hay aquí Un Chablade Hostia, no, pero es que esto conecta con la otra O sea, que estamos explorando una cueva que ya había explorado alguien antes Bueno, vamos para allá ¿Hemos encontrado como una casa en una mina, tío? Súper raro ¡Hijos de puta! ¡Es mi casa! ¡No jodas! Está saqueadísimo, adiós No, pues dejad todo donde estaba ¿Qué coña, tío? No, no nos toca nada Porque pensábamos que está construido Pero nos hemos quedado sorprendidos Hostia, estamos Vente por mi lado Tú, he encontrado algo Que tiene pintaza, eh Aquí lo que vamos a hacer es montar como nuestras zonas de descanso, ¿vale? Para volver aquí Vale, vale, vale Perfecto, el checkpoint Hostia, aquí hay lava, eh Vale, aquí hay una mina de estas que tiene cosas raras, eh Ahí hay más hierro Yo no me arriesgo a bajar ahí por hierro, eh Aquí hay un esqueleto ¡Uy, uy, uy, que me persigue! Cuidado Cuidado, cuidado, Gaby ¿Y las antorchas de dónde las habéis sacado, por cierto? Las he traído yo de casa Buenísima, gracias a Dios Y para con una Pokémon ahí a capturar un Creeper Vale, de momento yo solamente tengo dos Pokémon Estaría bastante guay capturar un tercero que esté bien Pero como soy tonto Esqueletos, esqueletos, esqueletos ¿Qué? ¿Te has caído? ¡Holo, holo, holo! Me he caído, hazme un hueco, tío Sube, sube, sube ¡Holo, holo, holo! ¡No, no, 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 no! ¡Le he liado, le he liado, parda, le he liado, parda, le he liado, parda Me he caído yo también Me he caído yo también ¡Malísima! ¡Muere, muere, muere! Muere, muere, muere ¡Vamos, me lo he cargado! ¡Uy, un Creeper! ¡No, no, no! Mierda ¡Holo, hola, la explotada, padre! ¡Hostia, espérate! ¡Eh, eh, eh! Disparan Hermana, que hay un montón de cosas, eh Buah, pero esta, esta mina está chetadísima Mira, ¿esto es diamante? Sí, yo creo que sí, eh No te creo Sí que es Sí Buenísimo Te doy uno ¡Hostia, cuidado! ¡Ah, ah! Vale, vale, ya está Viene otro, viene otro, viene otro Explota ahí Buenísima Vale, 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 vale Ponme un tercero aquí porque aquí veo más cosas Ah, no, no era diamante, era cristal, que malísima ¿Qué dices, tío? Puta vida Toma, te doy dos, los cuatro que pilla ¡Cuidado! ¡Mierda malísima! ¡Me está llamando! ¡No, de jodas! Muere, hijo de puta ¡Muere, cabrón! ¡Muere, cabrón! ¡Muere, cabrón! ¡Uf! 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 Con la verdad sí he conseguido recaudar un buen botín Eso te iba a decir Porque realmente, mientras no pierdas todo lo que tal Claro, claro Yo estoy metiéndome muy para adentro, eh Pero muy para adentro Buah, chaval Me estoy hinchando de hierro, ahora mismo soy proveedor oficial Podría decir lo mismo con la madera, eh ¿Sí o qué, te has hinchado? Joder, es que la escala de aluminio del techo ya es como ¿Sí? Fíjate que yo... Uy, te caño, me has salido ¡Escúchame! ¡No sabe lo que he encontrado! ¿Hay qué? Esto como... no sé cómo se llama Una jaula de estas que tiene dentro como un fuego Ni puta idea la de verdad Y un cofre... Gema voladora Manzana dorada Tabla duende Campana clara ¿Qué es esto? Vale Me han dado experiencia Hostia, lo que he encontrado, tío Vale Es como se hacía la escalera, tío Vale, estoy en una zona súper loca, eh Ahora mismo Llena de cuerdas De telarañas ¡Hola, hola! De arañas, de arañas Cuidado, cuidado, cuidado No, 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 no me matéis No me matéis, hijas de puta No me matéis, hijas de puta Vamos, matan, 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 matan Me matan, me matan, me matan Me matan, me matan ¿Por qué no los mato? ¿Por qué no los mato? Me matan, me matan ¡Uff! Flaffy, me he cagado Vale, las tengo... tengo todo conmigo Tengo todo conmigo, buenísima Tenemos ya A Charmander a 15 a punto de evolucionar a Charmillion Tenemos a Flaffy a nivel 15 que ya es una evolución del Mari Tenemos una casita más o menos a molde Tenemos un center de espiándonos por la ventana Tenemos un huevo de materiales Yo creo que está bastante, bastante chido, ¿no? Yo creo que ha sido productivo Ha sido muy productivo Porque la... Yo te propongo la alianza, eh Yo la mantengo, eh Yo la mantengo, la veo muy bien, Dios Porque Charmander se ha intentado desestabilizar Pero por mi parte no la con... Pero hay que fallar, a ver si viene Oscar, tío Y ahora lo que quiero hacer es A ver si consigo cristal Para ponerme... Ventanitas en la mía Ahí está Que se quede bien guapa Eh... La verdad es que la puerta... No me convence Porque la he hecho mal Ya veremos, va a ser un poco provisional, también te digo Porque la casa final, seguramente Luego la hagamos... ¿Quién ha entrado? Ha entrado vuestro padre ¡Pero bueno! Ha entrado este héroe Ya podéis dormir esta noche, tranquilos Llegó este men... Puto... Puto... Putocen de mierda O sea, el hijo de puta no puede grabar Pero si podéis jugar al Rocket League No, trozo de mierda Eh... Trece horas más Pues te jodes Eso es por irte y hacerme el lío Escuchame, Zen ¿Te hemos preguntado en algún momento Si te has llamado el curro O si tienes que trabajar? ¿No te has preguntado o que no? ¿Cómo se nota que estamos todos por fin, Dios? A venir aquí contra la ilusión del mundo A comentarnos... Ahora que ha terminado el puto Samor El episodio de siete horas Jajaja ¿Qué le gusta grabar, coño? Qué pesado el tontito de la cámara, eh? El tontito de la cámara Jajaja Con el respeto, siempre Jajaja Eh, Zen, ¿Grabamos algo y tienes que ir? Cero ganas de hacer absolutamente nada Solo quiero tirar un poco Ah, yo tampoco, yo tampoco tengo ganas de hacer nada Él, eres un hijo de puta ¿Me puedo grabar contigo y te vas a jugar al Rocket League? Ah, mira, mira, Samor ¿Ve cómo estás grabando a tu putada? ¿La has escuchado, Samor? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No, vamos, estábamos grabando la catch button Qué mentira, qué mentira Estaban planeando atacar, Samor Me la quieren liar, eh? Te enseño mis archivos Porque al puto Zen no le va en los putos archivos Idiota, gordo, anormal Mira, 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 mira Se está rayando porque lo hemos pillado El Rocket League sí te va, ¿no? Lo que no te va es el OBS ¿Está llorando, Charmy? Explícaselo, explícaselo, Zen Hazle el listen Estoy entrando, estoy entrando Pero yo no sé construirlo No se hace una mierda Ya te ayudamos, ya te ayudamos No, no lo ayudéis O sea, tiene que grabar Claro, pero te estoy haciendo grabar, Zen Va, dale Ah, eso sí grabas, ¿no? Cómo está llorando el Charmy Pero... Pero, Gaby ¿Cuánta mierda tiene esto aquí? Será muy loco, eh Eh, no se va... No se va a desbustearse, eh ¿Qué hago de espabearme aquí? Mira, Gaby, mira, Gaby Como va a bullying Buenísima Eh, que tiene una espada Que tiene una espada Cuidado, cuidado Claro que te han puesto aquí, eh Ha recibido este mensaje No sabemos de quién Pero lo ha recibido Esto está nada más que he llegado Ah, pero escúchame de esta manera Qué... Qué puta manera de empezar esta mierda Una amenaza aquí de un clan gitano Yo no he sido No, tío, tu letra, cabrón ¿Sabes a quién he visto por aquí Cuando... Eh... He encontrado esto ¿A quién? Ahí estamos Pero qué hijo de puta, qué cerdo O sea, entro en mi casa tranquilamente A seguir construyendo Y encuentro un mega pingazo aquí escrito El pingazo ha sido yo Ah, el pingazo ha sido tú Sí, el mensaje lleno Vamos a buscar la localidad ¿Cómo saco yo de aquí? Vale, vale, vale Dale, máquina Es que yo no sé jugar a esta mierda, en verdad, tío No me digas Es confía ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Te voy a enseñar, te voy a enseñar Te voy a enseñar ¿Por qué me ha conocido coronavirus, eh? Veo aquí a saltar Me ha agitado Es que... Es que... Es que quiero ver cómo pica madera este hombre Pero... Ah, tengo una espada de madera Espérate, ¿puedo picar con esto? No, la espada de... Ains, Ains, Ains Ven aquí Pongáis TNT que hago vuestros muertos Óscar, que venga, coño Date la vuelta Te he rayado Óscar, te quieres dar la vuelta ¿Qué? ¿Qué? Toma tonto Ahí está una espadita Venga, Óscar, ven a tu corazón Ah, está de puta madre Se están comportando porque... ¡Hulo, hulo, hulo! Me lo van a hacer, me lo van a hacer, tío Mira, mira, mira que r... Hostia Gaby, tenías razón, eh ¡Eh, eh, eh! Esto va rapidísimo Escúchame, ¿quieres hacerme aquí un sacrificio? Una sexta o algo, eh Una sexta o algo, eh Una sexta o algo, eh ¿Qué dicen? Gaby, Gaby ha puesto una... Una llave para sacrificarme a un dios suyo, eh Te lo juro Gaby, ¿puedes dejar, por favor, de echar al de mi casa? Te lo pido, por favor Esto me viene de puta madre Una pinga, bro Una pinga... Una igniopinga Es la pinga de un torco a la que va a hacer aquí, Gaby ¿Pero qué haces, tío? ¡Hulo! Escúchame Es como una especie de líquido negro súper raro Eso es petróleo, creo Escúchame, que me... Bro, que me he quedado cerrado El místas mide lo mismo que yo en la vida real, eh ¿Que no puedo salir? ¿Que no puedo salir? El místas mide tres metros con veinte, te lo juro, eh ¡Ja, ja, ja, ja! El místas mide... Espera aquí, que te enseño, hostia Venga, aquí estoy yo Venga, lo primero ¿Sabes cómo hacer una mesa de crafteo? He dicho que no tres veces Vale Coges la madera Le das a la E Y los cuatro bloques... Escúchame, que no, coña Que me he quedado cerrado ¡Que alguien me saque de aquí! Muy bien, chamo Que no nos cuentes tu ida Pero que me cago en la puta ¿Que no puedo salir? ¿Cómo te lo explico? Te jodes Estar investigando cosas que no tendría que estar investigando Cállate que te reviento, eh ¿Cómo que le he dejado el protagonista? ¡Que de puta me ha comportado! Y pone fabricación ¿Qué hago ahí? Vale, rellena los cuatro huecos con uno de madera Coges la madera, botón derecho Y colocas los cuatro trozos Vale, pero a mi no ves a la derecha En donde pone fabricación no me sale nada Has puesto los cuatro trozos Ah, estás poniendo la madera sin refinar, ¿verdad? Sí Vale, coge toda Es que este juego es muy raro, este juego es muy raro ¿Qué hago con esa madera? Coge la madera refinada, por favor ¿Y la madera entonces esa que has hecho? ¿La tiro o qué? ¿Qué dices? Es que la coja Es que sí Hermano Pon la madera en fabricación y coge toda la madera que te va a dar Eres un mazo tonto, eh Me ha dado un botón Entonces ya la tienes refinada, cabrón Hermano, este juego es muy... No, ¿qué he hecho? Con esa mesa, colócala por donde quieras En verdad ya tienes una, pero... Espérate, espérate con el lancha viva, coño Es tan difícil Colócala donde tú quieras, aquí No me toques el suelo que es nuevo Bueno, bueno, bueno Para, 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 para ¿Pero qué te ha dicho? ¡No! Esto me da apeta ahí ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! Ah, que tiene truco y todo Muy bien Ahora puedes hacer palos Los palos sirven para varias cosas Para hacer vallas Para hacer armas Para hacer cositas Hola, chavales Ahora cojo y fabrico el palo, ¿no? Exacto Muy bien Así se fabrican las cosas Este juego me está... ¡Hola, hola, hola! ¡Hijo de puta! ¡Jajaja! ¿Y cómo cojo toda la madera entera? Puto Charmin, ¿me has atacado? Charmin, cabrón, ¿me has atacado? ¿O te ha picado? ¡No! ¡No! No dice Cuidado, chicos Os viene un zombi, eh Espera, Oscar, deféndenos Tiene ya todo full iron ¡Hola! Tío, ¿pero qué hemos dicho de no bultearnos? Eso es bultearte, eh No bultearme Es que el hierro que he cogido A mí no me rayes, eh Que te reviento Prohibido llevar armadura ahora mismo ¡Hola, hola, hola! Dame esa armadura ¡El niño, el niño! Cuidado que viene, cuidado que viene el zombi Escúchame, me están atacando entre dos zombis Entre dos esqueletos Que me van a reventar, eh ¡Joder! Está haciendo cosas y eh ¡No, coño! Si es con el hierro que hemos cogido ¡Gaby! Me está reventando Me revienta, me revienta Me fulmina Me ha matado ¡Vamos a coger los materiales! ¡Rápido, rápido! ¡No, pero espérate! ¡Hola, hola, hola! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Está aquí en la agonite! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Increíble pixelmon Y se ven más zombis que nada, tío Escúchame, ¿pero por qué no vais a dormir, cabrones? Es que si no lo puedo dormir yo Y nos están reventando ¡Si ya tenemos camas! ¡Que tengo medio corazón! ¡Que no piquen los míos construye tú! ¿Pero cómo construyo? ¡Mata, mata, mata! ¡El bocón derecho! ¡No, hijo de puta! Como me pegue me mata, eh Te lo juro por mi padre Es que nos van a matar porque no dormís, desgraciados ¡Uy, los que van a matar, cabrón! ¡Uy, los que van a matar, cabrón! ¡Uy, los que van a matar, cabrón! ¡Uy, tío, que no los he enchufado! ¡Oh, tío, tío, que no los he enchufado! Gaby, me encanta la escultura que estás haciendo ¡Oh, tío! ¡Amigo, bien iluminada! Me estás haciendo una polla otra vez, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a confirmar ¡Menudo pollo, nada más! ¡Escúchame! ¡Perfecto! ¿De titanio? ¡Esto es indestructible! ¡Oscar, te explico! Esto es piedra Y esto que picabas el otro día no es piedra ¡Ay va, que se ha matado! ¡Que se ha tirado y se ha matado! Bueno, ya has aprendido a craftear los objetos básicos, ¿verdad? Pero escúchame, así acabamos antes ¿Por qué no le damos las cosas más fáciles y que las vaya aprendiendo sobre la marcha? Eso digo yo, tío, ¿te crees que estamos aquí en la ESO con el Minecraft? No lo voy a aprender Escúchame ¿Me crees que esto ha parecido un triunfo en Minecraft o qué? Venga, eh Dos trozos de madera y tienes palos, confía Dos trozos de madera ¡Ya estás pillando la madera normal! ¡Pues dime que tengo que refinarla primero! ¡Un Huzhu Shiny! Esto sí que es Shiny ¿Eso no es Shiny? Es puro amarillo Eso tiene ébola por lo menos, eh Que me mata, que me mata la araña Además, ojo, llevaba la araña un gato encima, ¿te has dado cuenta? Pero escúchame, hermano, que está aquí en el mundo de juego de trolos Que hay arqueros por rato y todo Yo estoy viendo un Ultraumbran encima de… De… de Pokélan Encima de mi casa, eh Es mi casa barder ¡Hijo de puta! En Zen Que me estaba disparando traición ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, hijo de perra! Vale, eh Zen, hay un truco para conseguir madera refinada que es matando a inocente y picando su casa ¿Se puede hacer? Eh… no No Toma No matar a inocente Escúchame, quítate la armadura No vale, tío Te he dado dos toques de amistosos Me matan, me matan Que no, que no Eh… se te ha metido un Rattata en casa, eh Pues ejecutarlo No, no, no te confundas ¡Hija puta! Pero un Rattata que mide el metro Escúchame el puto Rattata gigante ¡Oh, vean! Seguro que no hay la skin del Gabi ¿Dónde lo habéis metido? Por cierto, si quieres te digo cómo te veo un poco en el poni Pero que vas montando en el poniita Sí, te puedes montar en el poniita Pero vamos, yo lo veo un poco atravesándolo también te lo voy a decir Vale, escúchame, eh Dice que para fabricar una Pokeball necesitas pieza superior de Pokeball, pieza inferior, base de aluminio o de hierro Y un botón No, la vas a construir con tierra, eh No, es normal, pero que cómo se hace la parte superior Un trismo un Burish Oh, lo he oído No, pero es que es jodido Lo que pasa es que se pueden comprar Si tú luchas contra entrenadores te dan dinerito Y aquí en la tienda está buenísima Me confía para un plato de araguiñano Está muy difícil hacerla, tío Que no es tan difícil, tiene que ser tan complicado No tengo ni puta idea de cómo se hace una mesa de crafteo, máquina Aquí en Aldeano que me está mirando de forma extraña, eh, puedo ejecutarle No, no ejecutes aldeanos de Pokeball, por favor Bueno, eh, la mega pinga que ha construido ahí el Gabi, ¿qué hago con ella? ¿Me la quedo o no? La mega pinga Pero y este, y este edificio si... No sé, no sé Ocar, ¿de qué color que es la casa? Pero sería un turquesa Jajaja Métele a la mesa de crafteo Y coges, ahí está, coge la madera Y... Metes todos los huecos, me los es del medio Sí Ahora quitan, quitan del medio, quitan del medio ¡Ah! Y como quito un solo hueco Estoy pulsando solo una vez, inútil Ah, vale Jajaja Es que es lo más inútil Bueno, nada, después de una hora y cuarenta y cinco de grabación Yo creo que ya está bien, puedo ir cortando Así que, G2C, espero que os haya molado No sé cómo estará editado esto como tal Eh, no me rolléis ¿Quién me ha pegado? ¿Quién me ha pegado? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Hijo de puto! ¿Eres tú? Yo, que sé, gilipollas No sé ni construir una casa El puto Zen Vale 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 Ahora que hago ¡Pum! 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 Madre mía, qué flechazo ¿Y cómo se construía? Eh... ¡Joder, tío! ¡No me acuerdo, tío! ¿Qué hago? ¡Qué rabia, tío! ¡Aprende, tonto! ¡Mierda! ¿Qué haces haciendo un padre? ¡Qué putísima mierda te estás haciendo, eh! Ya te lo digo ¿De qué manera vais a hacer el este? De la más incendiaria posible, seguramente